Hola, buenas tardes. En el Honorable Ayuntamiento de Pénjamo estamos para atenderte y servirte mejor. Trabajamos día a día para todos los penjamenses y para que todos tengan un futuro mejor. Buenas tardes, señoras. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten con la obra, con la calle que les van a urbanizar? Muy bien. ¿Qué le dirían al alcalde Goyo Mendoza? Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá que no sea la única obra que siga apoyando, que siga apoyando, que todavía falta mucho. Yo no sé cuánto que ustedes quisieran. ¿Alguna obra en especial que ustedes quisieran? Otra calle. Otra calle. Tenemos un arroyito ahí que es la taza. Muy bien, pues, hagan su proyecto y, pues, con toda seguridad que el alcalde, pues, sabrá responder a sus inquietudes. Bueno, que Dios las bendiga y, pues, yo creo que nos van a invitar el día de la inauguración, ¿verdad? Muchas gracias, señoras. Muchas gracias, señoras.